Vamos a cantar esta hermosa canción. No sé por qué me hiciste dando tal cruz. Fue por mi cobardía. Quiero decirte en tu cara mi herida. Llegué un recuerdo. Grité mi guía al cielo. Llegué un recuerdo. Llegué un recuerdo. Fue mi vida. Llegué un recuerdo. Olvíame. Fue mi vida. No puedo entrar este amor Si piensas que me dejas mal herido No te lo creas, no Escojante de mi vida Te viva Dios Como tonta y bruja Nunca querías hablar Si eres asomado en la ventana Con la esperanza será un premio De tu llegada Si piensas que me dejas mal herido Olvívalo mi amor El tiempo pasa pero no vivirás No muero en desamor Si piensas que me dejas mal herido No te lo creas, no No es otra vez que me dejas mal herido No es otra vez que me dejas mal herido No te lo creas, no No te lo creas, no El tiempo pasa pero no mi vida No te lo creas, no No es otra vez que me dejas mal herido No es otra vez que me dejas mal herido No es otra vez que me dejas mal herido Olvívalo mi amor No es otra vez que me dejas mal herido No te lo creas, no No es otra vez que me dejas mal herido No es otra vez que me dejas mal herido Literalidad ¡Gracias para nadar! ¡Gracias para nadar! ¡Gracias! ¡Gracias por Apple! ¡Gracias! ¡Gracias por Apple! ¡Gracias por Whoa! ¡Gracias!